Corazón A través de esta canción Quiero decirte Cómo me sientes Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Porque fui tu prioridad De tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve ya No estoy dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Como madures Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Cómo puedo asimilar Que así estuve ya No estoy dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madures Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Era solo eso Solo eso Solo eso Quiero que pase desapercibida No lo que se siente No 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 Gracias por ver el video.